Bienvenidos deportistas USJ a un nuevo vídeo. Hoy os hablaremos un poquito sobre el foam roller, este material que está últimamente tan de moda y os vamos a contar sus beneficios y si es buena idea comprarlo o no. Antes de hablaros sobre el primer punto que son los beneficios del foam roller, deciros que este material se usa para realizar liberación miofascial o lo que viene siendo una práctica de automasaje. Así que nada, vamos a por los beneficios del foam roller. El primero de ellos es que disminuye el DOMS y algunos de vosotros preguntáis ¿y qué es el DOMS? Pues el DOMS es lo que normalmente conocemos como agujetas y gracias al estudio de Perse en 2015 sabemos que el uso del foam roller ayuda a disminuir el DOMS tras un trabajo nada más terminar de entrenamiento. Así que seguramente sea buena idea realizar un trabajo con el foam roller al terminar nuestra actividad física, sea el deporte que sea, para evitar tener agujetas en los próximos días. El segundo de los beneficios es que mejora el rango de movimiento. Además, gracias a una revisión que salió hace poquito en este año 2020, sabemos que podemos mejorar el rango de movimiento con foam roller con trabajo tanto antes del deporte o la actividad física en el calentamiento como posteriormente en una recuperación pos ejercicio ¿vale? Lo único que sabemos que se necesita una dosis mínimas de un minuto para conseguir mejoras de rango de movimiento. Además, en esta revisión de Blanca Romero Moraleda también nos dice que otro beneficio del foam roller es que mejora el umbral del dolor a la presión y también encontramos que este beneficio se encuentra con uso del foam roller tanto en calentamiento como en recuperación. El cuarto beneficio encontramos que mejora la flexibilidad y gracias a este estudio de aquí abajo nos dice que el uso del foam roller en calentamiento es bastante más efectivo que tanto los estiramientos dinámicos como estáticos. Así que seguimos parando puntos a favor de la práctica del foam roller. Y en bastantes estudios haciendo una búsqueda en internet encontramos bastante fácil que el foam roller nos ayuda a mejorar el rendimiento deportivo y además disminuye el riesgo de lesión. Así que de momento todos son puntos positivos. Así que seguimos indagando sobre el uso del foam roller. Ahora, ¿qué queremos saber? ¿Cuándo lo usamos? Aunque ya hemos dado algunas pistas con estudios que hemos estado hablando anteriormente. El uso del foam roller lo podemos usar tanto antes como después del ejercicio y además en sesiones específicas. En nuestro caso, yo os recomendaría que en el calentamiento usásemos un volumen de tiempo menor que después del ejercicio físico. Es decir, que después del ejercicio físico realizásemos con un poquito más de prolongación. Es decir, yéndonos más hacia los 60 segundos. Y en calentamiento yo trabajaría hacia los 30 segundos. Además, podemos utilizar sesiones específicas que no tengan nada que ver con la práctica deportiva en las que solo nos dediquemos a trabajar con el foam roller para buscar objetivos como la mejora del rango de movimiento. Ahora, vamos a hablar sobre los tipos de foam roller que podemos encontrar. Tenemos muchas clases de foam roller, pero nos vamos a centrar en dos. En unos que son más lisos y en otros que son en forma de rueda. Estos que son más lisos parecen un churro de piscina, pero un poquito más grande, por así decirlo. Y quizás yo los recomendaría para un nivel más de iniciación. Y los que son de tipo de rueda para un segundo nivel, ya que seguramente con este segundo tipo tengamos una mayor percepción de dolor cuando realizamos ejercicios. Y cuando estamos practicando con el foam roller, lo que nunca tenemos que tener ni percibir es dolor. Así que yo empezaría primero con los que son más lisos y luego cuando vayamos teniendo práctica pasaría a uno de rueda. Además, podemos ver que son bastante asequibles. En este caso os pongo el ejemplo de Decathlon, aunque no está patrocinado por Decathlon, sino porque es una tienda que bastante gente conoce. Y como vemos en esta tienda, estos lisos los podemos encontrar por 10 euros y los de rueda desde 15 euros. Y ya no en Decathlon, sino en la mayoría de páginas podemos encontrar este material de una forma bastante barata. Para terminar, a continuación vamos a dejaros una rutina de foam roller para que podáis practicar en vuestra casa con 3 series de 30 segundos en cada ejercicio. Así que nada, os invitamos a que busquéis un foam roller y si no, que lo compréis. Porque pensamos que es una muy buena adquisición a un precio muy asequible y nos ayudará a tener todos estos beneficios que os hemos explicado antes y nos ayudará. Así que nada, ¡atentos! Comenzamos la rutina con un trabajo de gemelos. Comenzaremos desde la parte inferior, más cercana al pie, pasando por la zona media hasta terminar en la parte superior. Comenzamos la rutina con un trabajo de gemelos. Seguimos con un trabajo de sutiles en los que al igual que los gemelos comenzaremos de la parte inferior hasta la parte superior. Comenzamos la rutina con un trabajo de gemelos. En el siguiente ejercicio realizaremos un trabajo de glúteo medio Para una correcta ejercicio cruzaremos una pierna por encima de la otra Y como en los casos anteriores trabajaremos las dos piernas por separar A continuación realizaremos un trabajo del tensor de la fase lata En el que nos colocaremos de forma lateral apoyando nuestra mano sobre el suelo Para mantener el equilibrio Manteniendo la posición lateral del ejercicio anterior Realizaremos un trabajo de cintilla y de tibial En este caso podemos apoyar las dos manos para tener una mayor estabilidad Y aprovechamos para recordaros que no debemos sentir dolor en la ejecución de estos ejercicios Continuamos esta rutina de ejercicios de foam roller con un trabajo de cuadríceps ¡Gracias! ¡Gracias! Por último realizaremos un ejercicio para la zona alta de la espalda En este ejercicio debemos juntar los codos para separar las escápulas lo máximo posible Nos vemos en el siguiente vídeo